Como parte de un proyecto de investigación interdisciplinario que hemos desarrollado entre las facultades de filosofía y ciencias sociales, entre el Departamento de Estudios Pedagógicos y el Departamento de Educación, en el ámbito de estudios sobre la juventud y la ciudadanía en la escuela, estamos preparando un grupo de tres cápsulas audiovisuales que pretenden profundizar en ciertos aspectos que fuimos encontrando en nuestra investigación. Y en esta oportunidad quisiéramos hablar específicamente sobre el tema de escuela, juventud y violencia. Y para ello estamos aquí con dos personas, dos académicos que han desarrollado un trabajo muy significativo en este campo. Estamos con Pablo Neut, licenciado en Historia y magíster en Curriculum de acá de la Universidad de Chile y con el profesor Óscar Aguilera, doctor en Antropología y uno de los expertos importantes de nuestro país en materias de juventud que acaba de publicar un libro que se llama Movidas, Movilizaciones y Movimiento, Cultura Política y Política de las Culturas Juveniles. Y bien, con ellos dos queremos compartir este espacio de reflexión sobre escuela, juventud y violencia. Y yendo muy directamente al tema, yo diría que se suele hablar como de tres tipos de violencia, a lo menos. Una, que la ejerce la escuela hacia los jóvenes, una violencia simbólica, a veces bastante más que simbólica. La violencia, que es la que más hablan los medios de comunicación, que se ejerce entre pares, el llamado bullying. Pero también existe una violencia de los jóvenes hacia la escuela, de los jóvenes hacia los profesores. Y de la cual se habla bastante menos y hay menos explicaciones al respecto. Entonces, bueno, quizás la primera pregunta es ver si ustedes reconocen que existe esa violencia. ¿Y cómo la explican? ¿Es una violencia política? ¿Es anomia? ¿Qué podrían decirnos de este tercer tipo de violencia que ejercerían más bien los jóvenes hacia la escuela, como institución y hacia los profesores? Pablo. Bueno, en primer lugar, efectivamente es muy importante relevar la cuestión de la pluralidad de violencias que se encuentran en el ámbito educativo. Porque efectivamente ha existido una hegemonía en el fondo de ver el tema de la violencia a partir del bullying, del hostigamiento, del matonaje, la violencia entre pares en el fondo. Sin embargo, existen estas otras violencias, la violencia de la escuela, que Bourdieu la definió como violencia simbólica y que probablemente es la primera en ser definida como constructo teórico específico. Pero la que se ha dejado más de lado, efectivamente, es la violencia que los estudiantes ejercen hacia la institución educativa y particularmente hacia los representantes de autoridad de esa institución educativa. Docentes, directivos, etc. Si es que existe esa violencia, sí existe. De hecho, el Ministerio del Interior, desde el año 2005 hasta el año 2009, realizó una encuesta de convivencia escolar en el ámbito educativo. Y en la última encuesta se constató que aproximadamente un 12% de los profesores había reconocido haber sido víctima de violencia por parte de los estudiantes o de familiares o de alguien asociado en el fondo del estamento estudiantil. A pesar de esta contratación, es evidentemente la menos investigada en términos académicos y también la que ha generado menos interés mediático. Sin embargo, existe. Y estudios específicos sobre ese tipo de violencia en el contexto chileno son escasos. Por lo tanto, creo que ese es un ámbito, una falencia de la investigación en torno a la violencia y también un ámbito por descubrir en el fondo. En lo que yo he investigado, fundamentalmente en escuelas vulnerables, la violencia hacia las autoridades escolares está asociado particularmente con los modos de ejercicio de la autoridad en la escuela. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes consiguen que estos modos de ejercicio son lesivos de su propia dignidad. El modo autoritario de ejercicio del poder en la escuela, que para los profesores no es autoritario, sino que es el modo tradicional o el modo efectivo de socialización de estudiantes, para los estudiantes es vivificado como una experiencia de menosprecio, de humillación, de exposición al menosprecio de la autoridad. Y me da la impresión de que en mucho ese tipo de violencia responde, no es anómica, en el sentido de que no es un principio de una rabia difuminada, sino que responde a los modos de ejercicio, es una respuesta a esta violencia de la escuela, que en este caso no sería simbólica, sino que sería en modos de ejercicio, o sea, en ejercicio concreto de ejercicio de la autoridad. A ver, Oscar, ¿y tú cómo ves este fenómeno? A ver, el planteamiento que hace Pablo va en la dirección de una advertencia que es necesaria cuando uno se pregunta por la violencia de la escuela y la violencia de la escuela en relación con los actores concretos. Y es que, en realidad, esto es lo más parecido a la metáfora de la muñeca rusa, de la matrushka. Cuando uno trata de entender la violencia de la escuela, en realidad se va encontrando con que hay capas culturales, socioculturales, que van remitiendo a otros procesos, a otros fenómenos, a otras relaciones, y en el que la violencia aparece más bien casi como una suerte del principio de articulación externo que tenemos para ponerle nombre a una diversidad de procesos, de relaciones, de antagonismos que están presentes en la escuela. Entonces, cuando uno dice violencia en la escuela y piensa en alguna de las tres posibilidades, en realidad rápidamente llega a otro fenómeno, problemas de dignidad, dice Pablo. Yo lo pongo eso con términos de reconocimiento. La escuela no desarrolla políticas del reconocimiento, entre otras cosas, porque no tiene un modo de vinculación entre sujeto adulto y sujeto joven que sea distinto a un modelo autoritario de ejercer el vínculo social a partir del yo soy el adulto, yo tengo la razón, y por lo tanto a ti lo que te toca es ajustarte a ese razonamiento, a ese principio de subordinación que está operando allí. Entonces, esa sería una primera cuestión que me parece súper importante decirlo. La violencia parece más bien como, debiéramos entenderla más bien como una puerta de entrada a complejas relaciones de distinta naturaleza que están operando en la escuela. No creo que exista una violencia en sí como una suerte de positividad que por el solo hecho de nombrarla yo la reconozca. Y más bien, el problema que existe cuando se opera con esa lógica es que lo único que aparece es efectivamente la agresión entre pares y un tipo específico de agresión entre pares, que es la que comúnmente se ha denominado como bullying, que supone un principio de articulación colectiva para actuar en conjunto y de manera concertada contra un otro. Pero quedan fuera de esta conceptualización de violencia, desde esta perspectiva positivista, por llamarlo de alguna manera, agresiones físicas que se desarrollan entre estudiantes, entre pares, y que no necesariamente suponen una actuación conjunta, concertada contra un otro. Entonces la pregunta ahí es, ¿es eso la violencia o el camino por el quintuyo que estamos transitando hoy día a partir de la evidencia acumulada de que la violencia nos obliga a hablar de otras cosas? Y ahí más bien hay que tratar de establecer qué procesos o hechos sociales, como diría la teoría clásica, permiten explicar mejor la violencia. Para mí, el tema de los procesos de construcción de identidad, los procesos de construcción de la visibilidad y las políticas del reconocimiento asociadas a ellas. Es decir, la violencia aparece como un principio, quizás el único, con el cual hoy día los jóvenes puedan constituirse como sujetos legitimados, a la fuerza, pero legitimados en sus espacios cotidianos. Claro, bueno, yo creo que en el sentido, a ver, aparecen ciertas ideas, crisis de autoridad, el tema del reconocimiento, búsqueda de un respeto, que no lo ven a través de estas formas como clásicas de ejercicio de la autoridad en la escuela. Y bueno, y aparece el tema, por lo tanto, de la identidad. O sea, ¿qué es lo que, qué significa que una persona llegue a pensar que su identidad se puede construir a través de actos violentos? O sea, durante el proceso de juventud, yo diría que a lo largo de toda la vida uno está construyendo y reconstruyendo su identidad, pero la opción específica de intentar hacerlo a través de acciones de violenta, yo creo que merece una reflexión y una consideración. Quizás tiene que ver con lo que tú dices de obtener visibilidad. Hay un tema, mira, con respecto al tema de identidad, hay un tema que es bien interesante, porque como al menos yo no supongo que la identidad sea, otra vez, una entidad, una esencia que está ahí, sino que es un proceso más bien de construcción intersubjetiva, inevitablemente hay que hacerse cargo de que si hay algo que está atado a la juventud es la idea de violencia. Un conjunto de teorías provenientes de la psicología, fundamentalmente, de ciertas corrientes psicológicas, en realidad, más vinculadas con la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, van a hacer un maridaje entre juventud y violencia, como si fuera la capa social, la capa societal de la capa orgánica de la juventud, sería que en un determinado momento eso es lo que tensiona, lo que define, lo que performativamente va permitiendo la construcción de una identidad propia, es pasar por estos estadios, por estos procesos, por estas dinámicas de control de impulso que están asociadas a la juventud. Entonces, hay un problema discursivo general. A mi juicio. Y es que el propio desarrollo del conocimiento, ciertos discursos institucionales de lo educativo respecto a los jóvenes y la violencia los van a plantear como del orden de continuidad natural. Sí, mira, es obvio que los jóvenes están más propensos a la violencia. Y esa es una primera idea que hay que desarmar en la perspectiva de pensar la cuestión identitaria. Y la segunda tiene que ver con una cuestión de eficacia también, de economía política de la violencia. Y es que es el mecanismo y opera como el mecanismo que permite situar de mejor manera el propio lugar ante un otro. Y yo digo opera por defecto, porque no hay otros mecanismos, ni hay otros procesos, ni hay otros aprendizajes, ni hay otras pedagogías que permitan construir la posición frente al otro, que no sea, que no pase por este tipo de relación social mediada, entendida como violencia. Pablo. Sí, en primer lugar estoy de acuerdo con la idea de que hay que desanclar ciertos discursos sociales y entre ellos reducir la cuestión de la violencia a golpes más, golpes menos. Porque en el fondo eso es más cara como el andamiaje sistémico en que operan las relaciones de violencia en general en la escuela. Ahora me gustaría retomar un poco la idea del reconocimiento. Yo creo que efectivamente el tema de la violencia particularmente contra la escuela en particular está relacionado íntimamente, vinculado íntimamente con la cuestión del reconocimiento. Porque las relaciones de autoridad escolar suponen un reconocimiento mutuo, un reconocimiento recíproco, cuando son autoridades legítimas en el fondo. Que es el sustento como de una relación de autoridad que no es meramente poder, dominación, coacción o fuerza. Pero también me da la impresión de que existen procesos que la escuela ha perdido su capacidad instituyente en el sentido de ya no es capaz o no es tan capaz como lo fue durante gran parte del siglo XX de producir procesos efectivos de subjetivación de los estudiantes. La escuela efectivamente era una instancia de creación de un lazo social de socialización y al mismo tiempo de subjetivación del ciudadano, entre comillas, durante el siglo XX. Y me da la impresión de que los procesos de masificación escolar, vinculado también a cambios estructurales a nivel global y a nivel nacional, han producido una suerte de desafiliación, fundamentalmente de estudiantes en contextos de vulnerabilidad, de desafiliación institucional. Y por lo tanto la escuela ha perdido capacidad instituyente. En ese sentido el estudiante deja de reconocer en la escuela la potencialidad performativa que tuvo. Y eso también yo creo que... A ver, expliquemos mejor eso de la capacidad instituyente que habría perdido la escuela, me interesa. Durante gran parte de la modernidad, pongámoslo en Chile, en el siglo XX, la escuela instituyó una subjetividad social que era la del ciudadano. Y eso generaba un lazo, una cohesión social que, producto de la transformación, de las transformaciones neoliberales, producto de mil transformaciones, ha producido procesos de desafiliación en el estudiante. El estudiante ya no es socializado o subjetivado como ciudadano, sino como consumidor o simplemente no subjetivado por la escuela, sino que por otros espacios sociales, su barrio, su familia, sus amigos, etc. Podríamos decir que el mercado genera relaciones sociales, procesos de socialización también menos estructurante de comunidad. Menos estructurantes de comunidad y... Pero el mercado ha entendido en un sentido amplio, porque el sistema educativo que hemos tenido, y ese es el clivaje fundamental, lo que hace es efectivamente expandir, ampliar la cobertura, el ingreso de un conjunto de sujetos que históricamente, en términos de sus matrices de configuración sociocultural, habían estado fuera del sistema educativo. Entonces, ese sujeto ciudadano, esa subjetivación ciudadana, que en algún momento habría tenido como misión incluso, y que uno puede verificar en términos de la eficacia perdida hoy día, tiene que ver con que se producía con un conjunto de sujetos que eran una élite. Históricamente la educación chilena ha sido una educación de élite, hasta los procesos de masificación, de ampliación de la cobertura educacional, que se dan paradójicamente en la dictadura. Y ahí es donde yo digo, sí, es de mercado, pero es de mercado en un sentido amplio, porque el mercado sabemos que colonizó también el modo de construir el sistema educativo desde fines de la dictadura y durante estas últimas décadas también. Entonces, la escuela, y eso también toca, no solo a la escuela como institución, sino que al dispositivo que genera y que forma pedagogo, y que forma profesores para la escuela, sigue operando, hasta el día de hoy, sobre la base de un sujeto que no está, de un sujeto que no existe en esa escuela. Entonces, le hablan, es lo más parecido a una relación, en términos, clínico, una relación absolutamente neurótica. Le hablo a alguien que no está, le ofrezco algo a alguien que no quiere aquello, porque sabe que aquello nunca formó parte, nunca construyó sentido, ni sus padres, ni sus abuelos, ni nadie de su barrio, en relación a esa oferta que me están haciendo. Entonces, creo que uno, lo grande desafío que tiene ahí la escuela para recuperar ese terreno, es efectivamente reconstruir autoridad, pero sobre la base de que sabe con quién está tratando. Yo me temo que la escuela sigue operando sobre la base de un heredero que ya no está. Sí, y me hace mucho sentido la reflexión. Y de hecho, quizás es ese contrapunto el que estimula de repente relaciones de violencia dentro de la escuela. O sea, un profesor, un docente o una estructura en realidad educativa que le habla a este estudiante que no existe en las condiciones actuales y un estudiante que no reconoce esta institucionalidad, que no tiene capacidad performativa sobre él, que no le hace sentido en el fondo. A eso me refiero con decir afiliación. Y es en el fondo en la pugna de estos dos niveles de no reconocimiento donde se ejerce o se produce como un contexto para la violencia. Ahora, uno podría decir que aquí hay una cierta falla en la capacidad de disciplinamiento de la escuela, pensando así a lo Foucault. Por ejemplo, esto es una hipótesis muy particular, pero yo, por ejemplo, hasta hace 40 años atrás existía el castigo físico en la escuela chilena. Y no sé si estoy yéndome muy atrás, pero existía legalmente. O sea, estaba legitimado, legalizado, había unas varillas, en fin. Bueno, ese argumento se elimina. Y era una forma de disciplinamiento primitiva, que no reconocía los derechos de los niños, etc. Pero era una forma de disciplinamiento. Entonces, a eso no lo reemplaza algo, lo reemplaza más bien la idea de una autoridad que tiene que legitimarse por su calidad, por su liderazgo moral, por su... En fin. Y yo creo que estamos en esa transición. O sea, ¿cuál es la manera de reconstruir un liderazgo legítimo en la escuela que haga sentido? Bueno, ya han salido algunas cosas. Yo creo que el tema de reconocer, de reconocimiento real a estos sujetos, como son ellos, no como la escuela cree que deben ser, yo creo que esa disonancia produce violencia, en el sentido, bueno, simbólico. Pero pensando un poco proyectivamente, ¿cómo ven ustedes la reconstrucción de una comunidad en la escuela que pueda resolver de manera pacífica temas de identidad, de reconocimiento del otro, de convivencia? A ver, si le creemos mínimamente las teorías de la modernidad, del tipo de modernidad en el que estamos, uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la escuela es que mientras no sea capaz de someterse a escrutinio, mientras no sea capaz de someterse a operación reflexiva, es decir, obligarse y someterse en una conversación con un conjunto de actores a revisar sus propios sentidos, sus propias operatorias, su propia organización, lo más probable es que cualquier solución que se busque quede en un plano absolutamente ineficaz de la instrumentalidad que se dispone. Los planes de convivencia son eso. Es tratar de resolver técnicamente, instrumentalmente, una cuestión que en modo alguno modifica y va al fondo de los vínculos más básicos que constituyen a toda comunidad, que es el encuentro en la diversidad entre actores que muchas veces legítimamente van a tener posiciones contradictorias. Mientras la escuela no se abra a esa conversación y, en el fondo, esté dispuesta a imaginar y diseñar y poner en marcha otros modos de construcción del vínculo, lo más probable es que todas las soluciones instrumentales que se buscan tengan un agotamiento no solo analítico, sino que empírico, muy rápido. Esa es una primera cuestión. La gran pregunta es si la escuela está preparada precisamente para politizarse a tal nivel. Yo me temo que no. Hay una cuestión de orden cultural también operando acá. Pablo. Yo creo que efectivamente la construcción moderna de la escuela se basó en el principio de las subordinaciones institucionales. O sea, era la institución la que concedía legitimidad a la autoridad, era la institución la que normaba, efectivamente. Y eso en un contexto, obviamente, de educación elitista, que es como se ha vivido la educación en Chile durante gran parte antes de los procesos de universalización promovidos por la dictadura. Efectivamente, creo que hoy ese principio está agotado. Basar, fundamentar las relaciones escolares en base a estatutos institucionales no es la manera de reconstruir el lazo escolar en el fondo. No es la manera de cohesionar o de promover la sana convivencia a nivel de la comunidad educativa. Y en ese sentido hay que revincular a estudiantes y profesores a partir de las motivaciones de estudiantes y profesores. A partir de las motivaciones de la comunidad educativa. Y a mí me da la impresión de que esas motivaciones se salen de lo normativo institucional y comienzan a instalarse sobre aspectos más afectivos, sobre aspectos más de efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre aspectos más políticos en algún caso. En ese sentido yo también, si bien es fácil decir, hay que revincular, hay que generar nuevos vínculos que den legitimidad en el fondo y que soporten una relación efectiva entre los miembros de la comunidad educativa, es difícil, o a mí se me hace difícil, apreciar políticas públicas efectivas en ese sentido. Sí, y además yo considero que en muchas comunidades o colegios ese vínculo está roto y es muy difícil de reconstruir. O en otras comunidades, las que son presentadas como más eficaces, más de calidad, más emblemática, ese vínculo nunca se sometió a cuestión. Así era, y punto. Y ahí tiene sentido precisamente que sigamos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Entonces, tienes comunidades en las que la pregunta por el vínculo nunca fue una pregunta. Tienes otras comunidades en las que el vínculo está efectivamente roto. Y tienes otras comunidades en las que efectivamente, ante un vínculo roto, tienen la posibilidad de decir, imaginemos otra posibilidad. Yo creo que en algunos liceos, en algunos liceos públicos emblemáticos, probablemente en algunos privados también, todavía perdura esto que quizás tú señalabas, es como que la institución traspasa autoridad, en este caso a los profesores, porque la institución todavía, de manera más real o imaginada, sigue siendo como el lugar donde van los mejores y se forman los futuros hombres y mujeres de la patria. Entonces, todavía está la institución investida en una cierta halo de autoridad. Pero con la masificación de la educación chilena, yo creo que hay muchos colegios, liceos, en que los estudiantes y las familias, y sobre todo los estudiantes, rápidamente se dan cuenta de que nos le están entregando efectivamente una buena educación. Entonces, eso genera una frustración y un desapego a esa institución, y esa institución por lo tanto no tiene ningún halo especial desde el punto de vista de un respeto que haya que generar. Y por lo contrario, comienza a generar más bien reacciones de malestar y que pueden traducirse en violencia. O sea, la situación de los llamados liceos emblemáticos, partiendo por el más emblemático de todos, es sintomático de lo que estamos hablando. O sea, si hay un ritual sin símbolos, es decir, un ritual como pura repetición, sin ningún sentido, es lo que ocurre en el Instituto Nacional, que es quizá el caso ejemplar de todo lo que tiene que ver con estos procesos. O sea, yo dudo que alguien que pasó por el Instituto Nacional hace 15 años atrás, para no hacer la historia tan larga, se reconozca en lo que se está viviendo hoy en el Instituto Nacional desde la posición de los actores en relación a sus profesores. Allí también están impugnados, la institución no en abstracto, sino que los propios profes quedan descolocados por un sujeto distinto. Y eso es sumamente significativo, porque si eso pasa ahí, podemos imaginar lo que pasa en otros lugares menos emblemáticos. O sea, en general estoy de acuerdo con el diagnóstico de que en determinadas capas educativas persiste como este ideal institucional de la relación. Ahora, también es más un imaginario social que de repente las mismas prácticas. Ponía el caso del Instituto Nacional, yo sé del caso del Liceo de Aplicación, donde un profesor fue incluso amenazado de muerte y fue golpeado, y los propios profesores hicieron una declaración pública llamando a los estudiantes a defender a los profesores, llamando prácticamente a una guerra civil entre los estudiantes. Entonces, claro, uno desde fuera ve esta discursividad institucionalizante, pero también las comunidades educativas interiormente están profundamente quebradas o en proceso como de, no están cohesionadas respecto de algún objetivo común. ¿Y cuál es el espectro, ya entrando un poco, finalizando un poco, pero cuál es el espectro de esta violencia? ¿Es una violencia que ustedes la definirían finalmente anómica, pre-política, política? Eso, y por otro lado, ¿quiénes hacen esta violencia? Yo me acuerdo de un trabajo tuyo, Pablo, en el cual igual la violencia es una violencia bastante anónima, y cuando tú le preguntas a los estudiantes quién hace esta violencia o estos destrozos o estas agresiones, siempre es un otro. Muchas veces... Y nunca es ellos mismos, claro. Claro, nunca son ellos y nunca se encuentra al de la violencia, pero es bastante más generalizada de lo que ellos asumen. Bueno, quizás por algo que hablábamos en un comienzo, quizás lo que los jóvenes entienden por violencia no es lo que la sociedad y los profesores entienden por violencia. Hagamos una reflexión final sobre esto. Pablo. Bueno, sí. La verdad es que definir qué es la violencia también es un ejercicio válido en el sentido de que el profesor mira actos entre los estudiantes y los califica de violentos actos que los mismos estudiantes en muchas ocasiones no los califican de violentos. Por lo tanto, las significaciones de lo que es la violencia y las percepciones sobre el clima de violencia tienden a variar según el actor que esté mirando. Ahora, respecto de si es una violencia política o no política, a mí me da la impresión de que es política en un sentido y no política en otro. Es política en el sentido de que generalmente ilustra la impugnación de un modo autoritario de ejercicio del mando. En ese sentido, es una reivindicación por generar lazos más horizontales dentro de la escuela, por generar instancias en el fondo de reconocimiento del estudiantado, de reconocimiento de su particularidad sociocultural, etc. En ese sentido, es política. No es política, entre comillas, en el sentido de que no está asumida como un principio explícito de su alternidad, de cultura contrahegemónica, o como quiera llamárselo. Generalmente, los estudiantes lo enuncian esto como la necesidad del respeto, simplemente. Yo creo que esa es como la idea fuerza, primero que construye a alguien como autoridad legítima, alguien que es respetado, pero también al que genera la impugnación de la autoridad, alguien que no me respeta. En ese sentido, me parece más vinculado como a ideales normativos que son transversales en la sociedad chilena, más que a ciertos principios políticos explicitados, particulares. Oscar. Yo creo que con la violencia lo que me pasa es que más bien tiendo a pensarla políticamente antes que asumirla como una expresión política en sí. Creo que tiene mayor rendimiento para los ojos externos como los nuestros, pero también para las propias comunidades, pensar qué hay de política, que no es sino otra forma de preguntarse qué hay de vínculo social, constitutivo, de una determinada comunidad, en aquellas prácticas que yo nombro como violencia. Es decir, hacer el camino de politizar la propia violencia desde la perspectiva del análisis y fundamentalmente desde la perspectiva de la construcción de otro orden de convivencia. Es decir, cuando yo veo que permanentemente se está atacando a alguien por su condición sexual, por su condición de género, yo tengo la posibilidad de hacer y operar con una reducción individual, orgánica individual, y decir algo le pasa a este individuo que no logra resolver el vínculo con este otro. Otra cuestión es preguntarme a ver de qué manera la escuela facilita o no facilita una comprensión de las relaciones de género, de la diversidad sexual, en su propia puesta en marcha, en sus planes curriculares. Y ahí la pregunta te lleva a otros caminos, efectivamente, a interrogarte más profundamente por los sentidos que constituyen a la escuela. Por lo tanto, yo diría, más que ubicar y clasificar o construir tipologías de violencia, yo tiendo más bien a pensar, con mayor utilidad, que la violencia puede ser leída políticamente. Eso no significa en modo alguno que uno esté asignando como una suerte de a priori que los sujetos tienen claridad absoluta respecto a por qué hacen lo que hacen. Porque aquí también hay mucho de azar, hay mucho de casualidad, hay mucho de rabia, hay mucho de emociones, hay mucho de... De espontaneísmo. De cultura en el fondo. Por lo tanto, si uno no piensa políticamente la cultura y no piensa políticamente la violencia, lo más probable es que termine operando con reducciones del tipo planes de violencia, leyes de violencia como las que conocemos hasta el día de hoy y que en términos de su eficacia no han mostrado ninguna. Bueno, la verdad que ese va a ser motivo de otra de estas cápsulas audiovisuales sobre juventud y ciudadanía que son los temas de cómo el Estado o los gobiernos buscan tratar estos temas que es básicamente bajo el concepto de convivencia escolar, de dispositivos de convivencia escolar. Pero bueno, eso será motivo de otra conversación. Yo le agradezco este encuentro. Creo que ha sido interesante. Creo que ha permitido tematizar una de las violencias menos trabajadas probablemente en la escuela, a veces más invisible, pero que dice mucho de lo que está ocurriendo hoy día en nuestras escuelas. Si uno logra desentrañar efectivamente los significados que hay en ella y no se queda probablemente con visiones estereotipadas o de enjuiciamiento sin una reflexión más profunda de qué pudieran estar diciéndonos estas expresiones juveniles. Así que muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias.